No me mires con esos ojos de fuego No me mires por la virgente, lo ruego No me mires que mi alma se va a quemar Ya me tienes que siento calor por dentro No me mires, no me mires más Yo que siempre oí decir que solo existe un sol Ahora puedo asegurar que eso es mentira Desde el fondo de tus ojos me deslumbran dos Y me queman cuando me miran No me mires por la virgente Lo ruego, no me mires que mi alma se va a quemar Ya me tienes que siento calor por dentro No me mires, no me mires más No me mires con esos ojos de fuego Esos ojos que queman con su mirar Tal parece que ardiera una llama en ellos Que mi vida quisiera abrazar No me mires por la virgente, lo ruego No me mires que mi alma se va a quemar Ya me tienes que siento calor por dentro No me mires, no me mires más Yo que siempre oí decir que solo existe un sol Ahora puedo asegurar que eso es mentira Desde el fondo de tus ojos me deslumbran dos Y me queman ahí cuando me miran No me mires por la virgente, lo ruego No me mires que mi alma se va a quemar Ya me tienes que siento calor por dentro No me mires, no me mires más No me mires, ay no me mires más No me mires, no me mires, no me mires más No me mires, ay no me mires Más